La cumbia es, por excelencia, la nueva creación del Caribe colombiano. Los tres tambores representan la cultura africana. La melodía de la flauta confirma la presencia indígena. La copla nos remite a la tradición española. La cumbia es, por excelencia, la nueva creación del Caribe colombiano. ¡Gracias! 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 Desde hace siglo y medio en esta ciudad del Caribe colombiano llamada Barranquilla, La Arenosa, Currán Balabella, se celebra el carnaval más importante del país. En el sitio donde se han encontrado dispersos varios cementerios precolombinos, fue creciendo esta ciudad con el aporte de gentes provenientes de los pueblos, de las riberas de los ríos, del interior de la costa. Todas estas gentes vinieron a la ciudad con sus tradiciones regionales. A pesar de que las fiestas religiosas y los carnavales fueron costumbres trasplantadas e impuestas por la cultura española dominante en la época, ha sido el pueblo, a través de siglo y medio, el que ha mantenido la esencia y la razón de ser del carnaval. Venidos de distintos lugares, de distintos pueblos, de distintos ríos, estos hombres y mujeres han conservado y recreado la música, la danza, la sátira, la pantomima y el humilde. Los habitantes de los pueblos ribereños que emigraron a Barranquilla se establecen río abajo o río arriba y crean una población conformada por un barrio abajo, el centro y el barrio arriba o rebolo. Le llamo a Barranquilla en Marte de Caznaval. Cuando todos se preguntan, como están bien, lo mismo están yo, ¿con qué me he aprendido yo? Digo, con burano y tal, con el barque, después con el barque, pues ese es pasar por la mocha.